hola qué tal amigos cómo están el día de hoy vamos a poner a prueba un vídeo de internet en donde nos enseñan una ingeniosa forma para fabricar un electroimán esto está muy interesante sólo esperemos que en verdad funcione y sin más empecemos aquí ya tenemos todos los materiales que vamos a utilizar el día de hoy miren aquí tenemos una pila doble a también tenemos un perno con su tuerca también tenemos alambre de cobre también tenemos una cinta y unos clavos que ya ustedes más adelante van a ver para qué es que lo voy a utilizar y ahora sí vamos a empezar con el alambre de cobre y luego con el perno vamos a retirar la tuerca y lo que vamos a hacer es lo siguiente no vamos a dejar aquí pedazos de alambre de cobre y después lo demás vamos a enrollar los aquí en el perno no y como pueden ver ya no estoy avanzando y estoy casi terminando estoy a la mitad y así sucesivamente hasta llegar a terminarlo no y también es aclaro que yo pongo a prueba videos de internet y bueno ya hemos podido terminar ahora me ha sobrado un poco de alambre pero lo voy a cortar porque no necesito mucho y así nos ha quedado y a continuación lo que voy a hacer es poner estos clavos pequeños acá ya ustedes van a ver para qué es que lo voy a utilizar y también esto que ya terminado y como ustedes pueden ver esto todavía no funciona porque aún no no está terminado porque falta lo más importante que sería una fuente de energía en este caso una pila doble a no les hago y les muestro que no está funcionando pero ahora vamos a pasar a conectar a esta fuente de energía con mire una mamá no y un de vaca a ver a ver ahora vamos a bajar y ver qué tanto funciona esto pero como ustedes pueden ver si si ha logrado ahora vamos a intentar ha logrado coger mire 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 los clavitos pero que se podría decir que no tiene mucha potencia pero si logra coger miren los clavitos mire pero no tiene mucha potencia voy a intentar coger más clavitos sino no tiene demás no tiene mucha fuerza se podría decir lo mucho que puede puede cargar o que tienes coger dos clavitos nada más y bueno amigos como ustedes han podido ver esto funciona muy bien pero eso sí hay dos peros uno es que tiene muy poca potencia otro es que la batería deja de funcionar luego de unos minutos de uso se podría decir ni menos de minutos segundos de uso esos son dos detalles dale like si te gustó suscríbete para volvernos a encontrar yo soy antes cara y conmigo será hasta la próxima chao chao